Yo, this is Tego Calderón, representando con Crazy Boricuardo, you know what I mean? Rebel for life, yo. Rebel for life. Don't you know, I told you knew, nigga. I told you knew. Una cosa clara, tengo que decir antes que nada. No soy un rapper, soy un hip-hopper. La diferencia es que la letra es mucho más bellaca y te opaca. Canto con tanta rabia que contagia pa' mi lírica primaria, indumentaria, secundaria y labia. Sabia, nunca ha sonado ordinaria, causó nostalgia con herramientas necesarias. No practico negra más y enfermiza como malaria. Mi área es sanguinaria, póngase mi sandalia. No jode su garganta el que te canta, masca. No te haces rasta, esa estúpida amaranta. Religión es mucho más de drede y que malgan ya. Muchos de ellos no conocen la mitad de lo que yo sé y quieren joder with me. Ya no quemo marihuana, quemo fake MCs que se joda la moda. Mente no controla, amo lo que hago, no lo hago por el dólar. Rebelde me llaman, quieren que corren baja. Se acabó el abuso, les tengo el debo en la llaga. Esto es para el DJ que de productor es un fracaso. No graba lo bueno, graba lo cremazo. I bring some more flavor to the table that I made ya. Shake what you mama gave ya. Add my neighbor to my niggas in New York. But it's gone, palo de Borin que embella. Un shot gone, Tego Calderón. To the break it down, home alone, yo. Ripping in love on the microphone. Nací con virtud, negritura, actitud. En sí, full of the rolo en papel bambú. Mi estilo es brand new, he esperado tanto como tú. And what the fuck am I supposed to do? Nunca cedo, si yo le eres te vio luego. Mi apellido es Calderón y mi nombre es Tego. Por negocio, ya yo estuve en el calabozo. Calabozo es curioso, ya no creo ni en mi socio. Nunca copio, salí con un estilo propio al envidioso. Le quito los fantasiosos. En el oso, no en dos, asociados somos poderosos. Corte mafioso, antecedentes dudosos. No canto por plata, eso es lo que pasa. El que se zafa con mi raza le quemó las patas. Luchó por lo mío, aunque me metió en par de líos. Sé que te enojas cuando yo brillo. Su opinión no me fastidia, es pura trivia. Que no se alivia como la envidia. Y uno a mí, si yo pudiera, escribiría canciones felices. Y no viviría paranoico por cosas que hice. Si pudiera, reportero, no tendría empleo. El que no muestra compasión por el dolor ajeno. Te juro, no existirían falsos profetas. Metiendo fecas, vendiendo salvación. No quiere pesetas. Interpretando mandamientos a su conveniencia. Qué pertinencia, actual con tal demencia. Si pudiera, mi música no tendría barrera. Y en vez de dos, sería una sola mi bandera. No existieran los prejuicios ni los vicios. No destruiría los bosques para construir edificios. Hubiera menos cantantes, guillaos de gantes. El que carecen del arte y fingen que tiran pa'lante. Hubiera menos raperos que no son tan buenos. Aunque prefiero ser raperos, no gatilleros. Sacaría de los calceríos la policía. La mano dura que al pueblo hostiga. Y a los ricos apadrina, yo. It ain't no better than it's over, nigga. It ain't no better than it's over, yo. Oh, man.